Bebé, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Hola Se está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios Pero no estoy apto para aprender hoy De su sabiduría Porque la luna apareció Y me invitó a estar con ella hasta que vuelva a ser Se está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios Toda la semana Tengo ganas de desmayarme en la cama Voy a salir a recibir Su bendición Oh Dios Padre son nuestro que estás en los cielos Y ames si no está bien la vida que llevo No dejes nunca de brillar Porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal La luz nuestra de cada día La luz leo y Que se sea la fe Oh 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!